Lo más claro, lo más claro, si es una certeza que no está Guerrero y está la Padula, si es una certeza que no está Trauco y está López, son certezas, lo de Costa es, está, vamos a verlo. Bueno, pero a ver, por ejemplo, ¿no? Yo hablo sobre cosas que están comprobadas. Bueno, hemos hablado del lado derecho, señor sustento, pero no hemos hablado del lado izquierdo, o sea, a ver, creo que el principal problema se ha dado con lo de Flores, mucha gente se ha quejado, ¿no? A ver, Flores ayer, a diferencia del partido con Uruguay, tuvo unos muy buenos 10 primeros minutos, o sea, porque tenía mucha rotación con Cueva. Mejoró mucho en el partido en comparación con... Mejoró mucho porque le da más movilidad, se metía el medio, Cueva iba a la banda. Claro, entonces tiene unos muy buenos 10 minutos. Bueno, es como decir, vuelve el perro arrepentido, vamos a decir lo mismo en la semana pasada. A su favor está, el chico recién tiene 205 minutos. Claro, Jorge, pero, o sea, sí, está bien, eso estamos de acuerdo y lo dijimos acá, pero entonces no era el momento para que arranque. Escúchame, arrancó un partido, no fue el mejor tal, lo vas a arrancar el segundo partido, no fue el mejor tal, lo voy a volver a hacer arrancar con Brasil. Chicos, a Peña lo han desconvocado, me parece que si Peña no tenía el desgarro, en la pantorrilla, para mí jugaba Peña. Cuando Peña ha entrado en los dos partidos, cuando ha entrado en los dos partidos ha generado Peña y ha hecho que Perú tenga la pelota. Es que, no sé si coincidimos, si estaba bien Peña lo jugaba o no, yo también creo que lo jugaba. No es el primero, no es el primero, porque en teoría el primero estaba, pero en el segundo sí. Lo que pasa es que en el primero, a pesar de que de los dos peruanos es que más está brillando ahora último en el DC es Jordi Reina, que a cada rato está la garrotera apareciendo, lamentablemente a favor de Loregita es que no, 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 o sea, con 205 no completa más de tres partidos. Y además también en la liga, acá me sumo lo de Maxi, no todo eso, o sea, en realidad en la liga en la que está Edinson creo que lo ha estancado más que darle ese giro. Gracias, bienvenida del club. ¿Sabes qué es lo que pasa con Loregita? ¿Sabes qué es lo que pasa con Loregita? En el caso puntual de Flores, no ha sacado su mejor lesión, no. No, pero hay una realidad sobre Loregita. Yo creo que lo estancaría su inactividad producto de la lesión. No, no, pero hay una cosa que ha sido siempre realidad y que lo dije la semana pasada, si no me equivoco, Loregita nunca brilló en sus clubes, nunca.